Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira ha acabado de hundir a Clara Chia después de que cantara los cuatro vientos un revelador secreto que la afectaba. La 20 añera ha tenido que afrontar la canción de Karol G con Shakira en TQG en la que se revelan secretos nunca vistos de la relación entre Gerald Piqué y Shakira. La cantante colombiana ha decidido airear estos secretos de la mano de la canción TQG que se han convertido en una de las más dolorosas para Clara Chia. Lo que revela la letra de la canción ha dejado al mundo en shock y a Clara Chia sin apenas poder dormir. Clara Chia pasa unos días complicados en los que ha tenido que sacar fuerzas después de la canción en la que se desvelan algunos secretos. Shakira ha sido la encargada de dejar salir algunas palabras que se han convertido en excepcionales que han golpeado de lleno a Gerald Piqué y a Clara Chia, una pareja que apenas acaba de empezar. La que fue mujer de Gerald Piqué está dispuesta a luchar con su música. Además de llevarse una buena cantidad de dinero por su trabajo, también se ha quedado a gusto con una canción que ha dejado a la joven en un estado del que le costará recuperarse. Chia ha tenido que escuchar, al igual que millones de personas, ¿qué hace Piqué con su expareja? Al parecer Piqué sigue viendo las historias de Shakira en redes sociales. Atendiendo también a sus fotos, Piqué no puede dejar de ver y de querer saber qué está haciendo la cantante en redes sociales. Es una mujer que le despierta interés, con lo que esto supone más de una pelea con su pareja actual. Tal como dice en la canción, me estás viendo las historias de Instagram, me das like a las fotos, ¿quieres volver? Ya lo suponía, tú quieres volver, se te nota, si ella supiera que me buscas todavía. Además de verla en redes sociales, también quiere que vuelvan a estar juntos, ya sea por sus hijos o porque la echa de menos. Shakira ha acabado de hundir a la joven Clara Chia, que vuelve a tener datos sobre la forma en la que se comporta su pareja cuando ella no está. Cheral Piqué ha sido pillado por una Shakira atenta a sus movimientos. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!